Este grupo nace siguiendo los pasos de mi padre toda la trayectoria de mi padre, toda su vida ha sido músico y de ahí sale más que nada la ilusión de ser músico La plaza de Tepic es difícil en cuestión porque muchas bandas no se ejerce mucho el norteño, la música norteña no tiene muchas raíces aquí más que nada la música norteña, como su nombre dice, norteña es parte de la frontera Tijuana, Coahuila, Chihuahua, Aguascalientes todas las fronteras son lugares para el norteño exclusivamente para el norteño, que no entran bandas Tenemos una tarifa de cobranza, de cobrar y hay grupos que se van más barato entonces a nosotros nos hace difícil la plaza por ese motivo Nosotros aquí nos quedamos cuando no hay jales a las 11, las 12, si no hay jales nos vamos a dormir y si hay jales pues a veces nos amanecemos, estamos llegando a las 4, 5 de la mañana a la casa a dormir La más buena es mayo, diciembre, son los meses más buenos, muchas posadas, muchas celebridades, se festejan muchas cosas pues es como el comercio, la música, tiene bajas y altas A veces que ya está uno a gusto, se acaba uno de acosar, ya está uno calientito cuando quiero que me toquen, ya a las 2, 3 de la mañana Cuando ando en un jodidón, pues sí, vamos ahorita Sí, se levanta uno, deja uno la flojerita Cuando, por ejemplo, cuando no trabaja uno en la semana y que cae ese jalecito pues cuando tengo la flojerita, vámonos Se compone por el acordeón bajo sexto, tarola y el toroloche que es el noroteño, no más que ya últimamente se nos ha hecho más fácil trabajar con el bajo bass que le dicen La voz grave es la primera y la voz aguda es la segunda Para mí, tiene algo de complejo, pues como toda música tiene cosas fáciles, difíciles pero yo me he rodeado con muchos músicos por ejemplo en el ambiente del rock que no les gusta la música popular pues lo que es el norteño, la banda y yo los conozco y no saben tocar lo que es la música norteña Siendo acordeón, me encanta a mí el acordeón así sea música colombiana, lo que caiga El acordeón me encanta Si es difícil, hasta para cargarlo, es difícil Es bonito porque sale una vez a las aventuras a veces bonitas y a veces amargas En una ocasión hace ya aproximadamente unos seis, siete años en la ciudad de Tijuana tocamos unas personas ya pasaditas de trago y abusando del uso del alcohol Nos agredieron, nos agredieron verbalmente, nos golpearon, nos quitaron parte del sonido, parte del equipo de sonido nos quitaron una panel, nos golpearon hasta dejarlos desangrentados Esa es la anécdota más fuerte que a lo menos a mí me ha sucedido en este ramo de la música Las satisfacciones que me ha dejado la música son los recuerdos de las giras que hemos tenido Cuando íbamos que sale a las playas, que dice una gira ambrística, que no hay nada, ni palpasajes Y yo, pues, de raíz, vámonos O un kilito de tortillas con chile y sal, vamos Y anduve en varios lugares, estuve en escenarios grandes, gracias a Dios Y son las satisfacciones que el ramo de la música norteña me ha dejado La música me ha gustado siempre Y más que nada, porque de ahí he sacado para sacar adelante a mi familia de la música Por eso, cuando me llega alguna enfermedad o me enfermo y no puedo trabajar Se me hace triste porque yo soy el que saco adelante a mi familia Y de aquí saco para mantener a mi familia Y siempre he sacado de aquí para sacar adelante a mi familia Disfruta uno la música, a veces el cliente lo contagia Si el cliente empieza a llorar, también a uno le dan ganas de llorar Si el cliente empieza a gritar, también a uno le dan ganas de gritar Si lo aplaudan a uno, pues con más ganas empiezan a echarle más ganas a la música O sea, como le dirían, lo motivan a uno Se siente uno bonito cuando lo levantan Y cuando lo bajan, también se siente bonito, se siente feo No me gusta nada más que la música Si volvieran a ser, volvería a ser músico Músico, lo traigo en la sangre, músico De cualquier modo, yo te di mi corazón Músico, lo traigo en la sangre Músico, lo traigo en la sangre Músico, lo traigo en la sangre